¡Armado y preparado! ¡Rápido! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Informando! ¡Armado y preparado! 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 Rápido Reconoceré el terreno ¡Rápido! Informando Informando 1, 2, 3, 4 Rápido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Reconoceré el terreno ¡Rápido! ¡Eso tiene que arder! ¡Dos, tres, cuatro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!